Óigame, y abajito una palabra para los pastores. Oigan lo que dice, oigan lo que dice, como dice hermano, aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiores, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casas rebeldes. Las palabras, pues, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde también a los pastores. Mas tú, come lo que yo te voy a dar, abre tu boca y háblale, no seas rebelde pues. Si no le va a pasar como aquel rey Saúl, que lo mandaron hermanos a matar a todo aquel reino y apartaron lo mejor. ¿Cómo se llamaba ese tema hermanos allá? Y de repente Samuel llegó, ¿alguien se acuerda del mensaje que predicamos en Berlín? Y de repente Samuel llegó y hermanos, y le dice, bendito de Jehová, Saúl, he cumplido la misión. ¿Y qué le dice, qué le dice Samuel? Bueno, le dice, y ya cumplió la misión, ¿y cuál es el válido de vacas que yo voy a cumplir? Amén. ¡Uy, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Amén hermanos, cuántos alaban a Dios. Entonces, hermanos, pastores, amados, ustedes, nosotros que predicamos la palabra del Señor, no tenemos que tener miedo, hablemos lo que Dios manda, porque si usted y yo estamos chinchineando el pecado en las iglesias, estamos en grave problema con Dios. Amén, ¡Gloria a Dios! Hay quien que prefiere quedar bien con el hermano, y quedar mal con Cristo. No, hermanos, es que fíjense que como son pocos los que hay en iglesia, y si yo predico las palabras fuertes se van a ir, pues que se vayan. El que es de Dios se va a quedar y el que no se va. Amén, hermanos, cuántos alaban a Dios. ¡Cuántos alaban a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde tú también, como la casa es rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy, pues. Y mire qué tremendo, le dijo el Señor, y tú, hijo de hombre. Amén. Y tú, hijo de hombre. Le dijo el Señor. Oye lo que yo te hablo. Amén. No seas rebelde, como la casa o como aquellos rebeldes. No seas rebelde vos. Abre tu boca y come. Amén. Entonces, dice la palabra, y mire aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él, endechas y lamentaciones y hayes. ¿Cómo se llama el tema, hermanito? Manito, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema, hermanito, ustedes acá? Ustedes que están cerquita. Allá atrás. Allá atrás. Yo pensé que me estaban pidiendo los días atrás, pero fíjese que sí. Tan mejor que los de aquí enfrente. No te vayas a lamentar. Oiga lo que había escrito ahí, amigo. Ahora sí va para usted. Amigo. Oiga esta palabra que dice. Dice la palabra del Señor. Oiga bien lo que dice. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él, en él, endechas. Oiga. Endechas. Y lamentaciones y hayes. Dolores. Esto es para el amigo. Sí, amén. Gloria a Dios. Amigo, tú que me escuchas, hoy esta noche quizás podría ser la última noche de mensaje en este lugar. ¿Por qué? Podría decir el amigo, porque ya lo van a decir ustedes. No. Porque Cristo puede venir hoy. Después de que nosotros nos vayamos. Y la Biblia dice que habían escritas en aquel libro, endechas. ¿Alguien sabe qué es endechas? Muerte. Muerte. Lamentación. ¿Sabe qué son lamentaciones? Hay alguien que iba lamentándose, hermanos amados. ¿Por qué? No acudí cuando me llamaron.